Música 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 Deberia ser lo que es Danny wey Si te compras un Xbox Música Comprate ya el que tiene Danny wey Comprate ya el que tiene Música 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 Acá hay gente ya, acá hay gente ya. Abajo. ¿Qué es tu conexión de internet o qué, Dani? Sí. Otro, otro, otro. ¿Es tu internet o qué? Sí, güey. Es que yo tengo que ver con mi perro, con mi mamá. Cuarto. Uy, hay otro. Otro, otro morido. Acá está. No sé si el cable está fallando del internet. Ay, cabrón, ayuda, ayuda. No sé si el cable está. Ya, ya, ya. Ya me llegó. Puedo. 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 No puedo romperle. ¿No hay curas? No hay curas, ¿eh? Esa lo rompon. Esa lo rompon. ¿A quién es? A Dani, Dani. A Dani, Dani. ¿Están de iguales? Aquí está el jamejamejame. No sé si alguien lo ocupe. Deja, pongo más chido. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿En la tarjeta no? ¿Por qué? ¿En la tarjeta no? ¿Por qué? ¡Oro! 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 ¿Qué ocupas? La nube Ahí voy Gracias ¿Ven por allá? ¡Ni uno! Ahí está Gracias ¡Estamos los ratones! ¡Estamos los ratones! Te voy ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las pistas! ¡Muy bien! De diferentes equipos, cheque yo viste Sí, güey Ya te marca los... ¿Por qué marcaba? ¿Qué marca usted? ¿Por qué marcaban el mapa donde estaban? Ah, porque levantamos un... Un contrato, hermano Pero como ahora son... No te los levantan como contrato, sino como... Duelo de batalla Por lo de Dragon Ball Entonces te lo marca así en rojo Y mal chiquito ¿Qué hiciste? Y mal interpandejo Nada, el Charlie se me hace que no se va a conectar Se me hace que no se va a conectar Tú quieres chequear Tú quieres chequear Si quieren, yo soy él Ayúdenme, maldito Chingote Chingote, pingote ¿Por qué no me ayudan? Che, che, che Che, che El Charlie lo extraña, el perro Eh, acá hay gente, amigo Ahí voy Ahí voy No, si te pareces a él, güey Si te pareces a él, güey Che macho este, güey Che macho este, güey Ahí estamos todos aquí Huyeron Pero aquí está, aquí está, aquí está Dale, güey Ahí viene su... 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 novio Su... su... novio Ahí viene otro Bucu Uy, ahí viene otro Bucu Ahí viene otro Bucu Ahí viene otro Bucu Ahí está el bote aquí, Dani Ahí está el bote aquí, Dani Vámonos F*** Gracias, amigo Ve buscando botequines o curas, macho Botequines o curas, macho Yo prego, yo prego tres Me pueden aventar uno Jajaja Ahí voy, ahí voy, ahí está el bote Acá viene otro Bucu Ah, sí, sí, llegó Uy, vi un trailer No, no, ocultate, ocultate No, no, ocultate, ocultate Ya, ya se fue Ya, ya se fue Uy, acá no hay ruido Hay horror, hay horror No, no, no vayas para allá, macho Ya, ya lo maté Ya, ya lo maté Ya, ya lo maté Ya, ya lo maté Bueno, bueno No tengo como curarme Ahí voy, ahí voy Ya lo maté Quédale, quédale, quédale. Ven. Gracias. Ven. Voy. ¿Tienes minis, hermano? No. Oye, tenemos que irnos de aquí. ¿Aquí están estos, mira? ¿Aquí están estos, mira? ¡Vauna! Ay, güey, me cayó a mí. Ay, güey, me cayó a mí. Ay, güey, me cayó a mí. ¿Te cayó gente, Chiqui? ¿Tienes gente? No, no, no. No, 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 no. Marce. 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 Voy. Ahí está el pescado ese, mira. Ahí está el pescado ese, mira. Ya, sí, aquí. Ya, sí, aquí. No, hombre, no me entendiste. No, no me entendiste. Ah. Ah. Sí, pero esta no me ha sido, pero esta no me ha sido, pero esta no me ha sido. ¿Alguien está corriendo? 53. Ah, del otro lado. Ah, del otro lado. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. No, tú no estás. Poco aồng de a conectar el cable. Sí. Nos están despedando ahorita. ¿Quién ocupa escudo? Por eso. Si, si. Vamonos Vamonos ¡Ay, aquí hay gente! ¡Está bien, estás! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Maldito! ¡No se la matas! Voy a la montaña ¿Cuántas veces se puede usar? Tres veces Nada más Sí Luego tienes que buscar alguna cápsula Y agarrar otro Kamehameha Ahorita Llámelo, llámelo Este cubano es de los cubanos con otros compañeros Con otros compañeros Y no te están hablando Chinga, de este lado se escucha gente De este lado se escucha gente Abre un cheque Abre un cheque A este rumbo A este rumbo Ya Ahí está Ahí está Ahí, ahí mero Ahora que van a venir Sí Con la que estamos Picándoles el rabo Ahí vienen, ahí vienen Se van a morir Se van a morir En el que lado también El que lado también El que lado también El que lado también In-somar 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 Uy, ya no están disparando Ya no están disparando Maldito, tres a uno Viene, viene subiendo uno Ese güey está en calzones Eh, acá hay uno solo, acá hay uno solo ¿Dónde, dónde? Bajo uno Bajo uno Buenas, Roman Dos de 53 le di, esta muerte ese güey Muerto Buenísimo Para allá por la cápsula, ahí, ahí, ese tienen también más La cápsula tiene más camas, camas, camas Tengo más gente, hermanos Vente para acá, ¿o estás? Ya no tengo camas, camas Voy por uno Hay un güey ahí, hay un güey ahí, Dali Ahí, Dali, es lo mismo Bajo uno Muerto Uy, acá hay uno No, cubúrense La cápsula ¿Quién ocupa? ¿Quién ocupa? ¿Quién o doble? ¿Quién ocupa? ¿Quién ocupa? ¿Dónde está? ¿Dónde están más? Dónde están más ¡Dónde está! ¡Dónde está! Queda uno, queda uno.